Mark Anthony tiene un lindo gesto con un niño no evidente. ¡Qué buena onda! Se ha viralizado este video del flaquito de la Voz de Oro de su más reciente concierto en Nueva York, en donde se ve cómo se baja del escenario para cantarle un pedacito de su canción, Vivir mi vida, a este niño quien no paraba de moverse al ritmo de este tema. Mark, al final, le dio un abrazo y un beso al pequeño. ¡Enhorabuena! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.